Concurso de carteles Trail Trincheras XYZ con 300 euros de premio Se convoca el concurso de carteles para el Trail Trincheras XYZ Jerica 2024 con el fin de visibilizar el papel del deporte y en la cultura asociativa de Jerica Se establecen dos categorías Infantil podrán participar en el concurso las niñas y niños con edades comprendidas entre 8 y 12 años y adultos mayores de 18 años La técnica de las obras presentadas a concursos será libre pudiendo utilizar procesos analógicos o digitales indistintivamente o una combinación de ambos El tema a desarrollar a la alusión exclusivamente al Trail Trincheras XYZ ya sea de manera descriptiva o simbólica pero con un tratamiento gráfico preferiblemente sintético buscando el impacto visual y un reconocimiento inmediato del evaluado anunciado y del periodo de celebración Los autores participantes deberán entregar las obras impresas y en formato digital antes del viernes 26 de julio poniéndose en contacto con algún miembro de la junta directiva o en carteles arroba chafaliagas punto com Se otorgarán premios según la categoría En infantil, el autor o la autora de la obra que resulte elegida como ganadora el club deportivo chafaliagas de Jerica le otorgará un lote de dibujo y pintura y una plaza en la escuela de montaña organizada por el club que tendrá lugar la semana del 5 al 9 de agosto de 2024 En adultos, el autor o la autora de la obra que resulte elegida como ganadora el club deportivo chafaliagas de Jerica le otorgará un premio de 300 euros Dicho premio será entregado al autor o la autora en el acto de exposición de las obras presentadas que tendrá lugar el 3 de agosto en el Museo del Aceite auch el núcleo de la obra que resulte elegida como ganadora en el acto de exposición de los mídgos en el acto de exposición de los puntos de科学πε Jenica le otorgará un gran